La falta de policías en Benito Juárez ha tenido repercusiones en distintos puntos de la ciudad y uno de los más notorios es la falta de elementos en las casetas de las principales entradas y salidas de Cancún, pues como se sabe desde hace tiempo no hay elementos que vigilen las entradas y salidas, por lo que el crimen organizado aprovecha esta situación para introducir armas y drogas al municipio sin que la autoridad esté al pendiente de la situación. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Rubén Ollarbide Pedrero, confirmó que la falta de elementos es un tema que preocupa por demás al municipio, ya que al no haber suficiente personal no hay quien pueda vigilar ni estar al pendiente de las casetas, por lo que dijo que se irán ocupando conforme va incrementando el número de elementos en la corporación. La situación de las casetas es que tienes que poner al menos a cuatro agentes, si algo le duele a los municipios en el estado es la falta de policías, apenas está el contrato ya, cuando yo me fui estaba en proceso de contratación de 150, se acaban de graduar 20 y tanto tengo entendido y ya conforme vaya incrementándose los estados de fuerza es como ya se puede dar vida a las casetas para que haya una presencia permanente en lo que salen a rotar, alguien se queda para que también no sea vandalizada porque es una cultura que tenemos que erradicar, pero vamos a hacer esa parte. Hace mismo el secretario de Seguridad comentó que en las casetas de Villa Sotoche y de Playa del Niño volvieron a restablecerse con el apoyo de la Marina, por lo que esperan que pronto se pueda restablecer elementos en las entradas y salidas de Cancún. El de las casetas que dejamos instaladas que es la de Playa del Niño estaba abandonada completamente, ya hay gente ahí en esa caseta, en Villa Sotoche también ya, bueno ahorita ya tienen una cámara y dejamos personal de Marina que está también haciendo la presencia, es poco a poco y gradualmente es como se va a ir cubriendo toda esta necesidad. Hace unos días se dio a conocer un proyecto para blindar las entradas de Quintana Roo con la instalación de arcos con cámaras de vigilancia y sensores para detectar faciales, aunque de nada servirá el proyecto si no hay elementos que puedan controlar el filtro de seguridad. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Pol.